¿Qué te pasó? Porque todos los dardos a vos No pasa nada por resolver Lo que vuelves, lo que vos haces Y estás a mil pisanas del dolor Pero buscas que está en punto de hoy Y estás Freezer En el Freezer Y estás Freezer En el Freezer En el Freezer Lo que te pasó Porque no puedes pensar en vos Ya nada, nada te viene bien Y sos todo lo que no quieres Pegas tu lengua sobre el sube Y de algún entiendo Algo va a salir Y estás Freezer En el Freezer Y estás Freezer En el Freezer Creo que esta noche como esta es Y estás Freezer 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 Gracias por ver el video